Hola que tal amigas y amigos en esta oportunidad como pueden ver ya le quité todos los tornillos vamos a aperturar esta Asus, es un modelo X41N es un modelo de 15 pulgadas y ya sabrán la razón primordial por la que nos la han traído la vamos a actualizar, realmente luce bien, está como atractiva a la vista es un modelo que realmente luce bien, construida en plástico, no se siente lo más resistente visible si está, tiene un teclado extendido, como pueden ver las teclas redondeadas esto es algo bastante cómodo, me gustó mucho el teclado de este equipo pero bueno, no es el tema que venimos a resolver nosotros como ya se habrán dado cuenta, este equipo llega aquí para actualizarlo y para reemplazar su disco duro mecánico por una unidad de estado sólido así que vamos a abrirla y vamos a ver cómo viene por dentro y al principio es un poquito complicado y aquí tengo una especie de navaja que utilizan los mecánicos esta yo ya la he adaptado para que tenga el filo preciso para entrar fíjense y no maltratar la carcasa fíjense qué tal, ahí ya aperturamos, suave listo así que chistoso porque esto se lo debo a un mecánico, si se fijan está muy artesanal y no sé por qué le llamen linea, pero bueno fíjense qué fácil fue con esto, digo no les recomiendo que le metan una cosa de estas a menos que ya tengan cierta experiencia, en primera no se vayan a cortar, en segunda pues yo lo hago porque ahorita rápidamente no tengo de estas cuñas plásticas buenas estas ya están todas defectuosas, todas rotas yo ya me acostumbré mucho a ella y realmente fíjense el filo que tiene es yo creo que muy muy delgadita, se ha ido desbastando hasta que queda con este filo la verdad muy muy filosa, pero bueno ese no es el punto el chiste es que ustedes la abran de preferencia con una herramienta plástica buena que no vayan a lastimar el plástico, fíjense aquí viene, vamos a ver qué sale ok, vemos que en este modelo sale la parte del teclado, esto es lo que va a salir esto se queda completo con la tarjeta, así que vamos a ver con mucho cuidado qué flex tenemos, porque seguramente tenemos tanto el trackpad como el teclado, fíjense aquí ya la abrimos toda y me voy a parar tantito para ver, si tenemos dos flex tenemos teclado y tenemos el trackpad, así que con mucho cuidado y acá tenemos el disco duro fíjense aquí donde está mi dedito, aquí tenemos el disco duro mecánico esto es lo que hay que reemplazar, ahora bien yo podría reemplazarlo así como está, sin arriesgar nada la voy a colocar así para que vean el del teclado fíjense aquí está el flex del teclado, este se levanta bueno primero vamos a quitar el del mouse que ese sí lo puedo hacer aquí con el dedo y salió el del teclado, de hecho salió solo no me gusta que salga así solo, para meterlo vamos a tener que tener pues mucho mucho cuidado y ya con eso tenemos todo afuera en su caso, uy 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 y que bueno que la abrimos fíjense como está de sucio, voy a enfocar ahí esa zona ya vieron como está el teclado y luego aquí en el área de las bocinas creo que ese color es a propósito, pareciera que estuviera como si se hubiera quemado, como si hubiera habido un accidente aquí grave de fuego, pero no está muy sucia, así que que bueno que la aperturamos pero bueno nada más quiero cerrar con este punto de aquí en mi caso por la presión ejercida se abrió, se soltó este flex digo no fue grave, no es grave, pero traten de hacerlo ustedes con cuidado aquí lo importante es que este mecanismo de sujeción no se vaya en ningún momento a romper porque si se rompe nos complica todo el tema que si bien nada más venía a cambio de disco duro y ya clonamos la unidad ya la tenemos, que vaya que construcción tan extraña fíjense, malas noticias y por qué malas noticias la RAM viene soldada, no hay ningún otro slot dudo que por la parte de abajo venga porque aquí ya está la parte del procesador así que no creo que traiga otro slot en la parte de abajo esta es toda la memoria RAM que tiene vaya que cosa tan simple, fíjense viene más del 50% de los espacios vacíos en este equipo es puro espacio, su batería reemplazable aquí podemos ver incluso las celdas pero bueno reemplazable, aquí están la batería la verdad es que todavía está en muy buenas condiciones las bocinas, todo está súper sucio así que vamos a darle una vean nada más el ventilador, de hecho ya se siente hasta como que se atora, miren lo primero que voy a hacer es sacar el disco duro que como verán está puesto en esta área básicamente para equilibrar los pesos este equipo bien pudo haber traído un drive óptico aunque ciertamente, debo de reconocer ya no se usan esto debe de salir hacia acá sí, es correcto y aquí tenemos nuestro disco duro mecánico que vamos a reemplazar por uno que ya hemos clonado y que tenemos por acá esta unidad de estado sólido de 240 GB chiquita, así la compró el cliente pero que le va a dar a este equipo una velocidad 10 veces superior en el tema de lectura y escritura y por supuesto se va a ver reflejado en la apertura de sus aplicaciones en la carga de los archivos de trabajo, etc entonces esto pues nada más se reemplaza y se pone y listo porque ya está clonada aquí que nos vamos a tardar en el proceso de limpieza vamos a ver si se le puede aumentar la memoria RAM ya que la tengo que desarmar toda para limpiarla así que voy a empezar por retirar la batería pero estoy casi seguro que no pero bueno, nos podemos llevar alguna sorpresa positiva aquí tenemos otro tornillo nada más que este está cubierto con su garantía entonces vamos a quitarle este plástico de garantía y vamos a retirar la tarjeta porque parece ser que nos sujeta nuestra batería vamos a ir poniendo por aquí los tornillos de la mother que por lo que se ve aquí son dos estos dos vamos a ver si trae otro trae otro acá y obviamente para lograr quitarla pues tenemos que quitar todos incluyendo estos dos que están marcados que bueno que trae este protector plástico por si se les llega a caer algún tornillo aquí o algo no vayan a tener algún tema ni de estática ni de algún corto entonces aquí este otro esta tarjeta que nada más sirve de comunicaciones para el disco duro vaya que está muy bien fijada tiene demasiados puntos de anclaje bueno vamos a ir sacando esto bueno esto es una simple placa para dirigir el flujo super sucio vamos a retirarlo de la mother correcto fíjense a ver que limpiar esto con mucha calma y si queremos hacerlo bien pues si es con calma ok yo quería mostrarles la mother por debajo quiero ver si esto se le puede ampliar la RAM por si tú la tienes salgas de dudas ahí está ok y aquí tenemos la batería sencilla vamos a ver esta tarjeta por abajo pues al final pues al final si la quité toda menos el del display aquí están las malas noticias tenemos un procesador muy sencillo y tenemos la memoria soldada así que a este equipo si tú lo tienes no le puedes ampliar más que la unidad de almacenamiento y no puede tener dos porque tampoco tiene habilitada otra conexión SATA por el lado del lo que usualmente suele ser la unidad óptica así que es realmente una cosa muy muy sencilla entonces bueno vamos a vamos a regresarlo ahí al final si la voy a tener que quitar porque voy a tener que limpiar todo esto aquí retiramos el flex de video y ya podemos retirar completa nuestra tarjeta madre vamos a proceder a limpiar todo este mugrero pieza por pieza desafortunadamente y así está ensamblada esta computadora ASUS es algo muy muy sencillo totalmente en plástico y por lo visto a lo largo de los años propensa a llenarse de polvo así que si tú tienes esto y ya tienes muchos años con ella seguramente ya necesita una limpieza exhaustiva del ventilador para evitar algún sobrecalentamiento que ya vemos que a pesar de eso pues bueno el procesador es algo muy muy básico realmente esta es una tarjeta que parece de tablet pero no importa vamos a cambiarle el disco duro y le vamos a mejorar la vida a nuestra clienta y se va a llevar un equipo bastante bastante rápido espero que este video haya sido informativo si fue así por favor considera regalarme un pulgar arriba y también si te suscribes siempre serás bienvenido para continuar creciendo en esta gran comunidad de youtube por mi parte eso es todo te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video hasta luego y nos vemos en el próximo video